en este tutorial vamos a explicar cómo instalar el software del s5 de la marca dsc para las centrales del arma y cómo cambiar el idioma y ponerlo en español quien trabaja con dsc sabe realizar la instalación sin problemas pero para las personas que no han trabajado con la marca dsc la instalación del software puede ser un poco difícil y con este vídeo lo que haremos es que vean cómo se hace el proceso de instalación para ello vamos a utilizar únicamente un pc de sobremesa un ordenador portátil o laptop abajo en la descripción dejaré el link de donde pueden descargarse el software del s5 con el parche para ponerlo en español descarga de archivo e instalación del software del s5 vamos a descargar el software del s5 vale para instalarlo en el ordenador y ve aquí para que ustedes vean cómo se instala vale para ello nos vamos a la página de posterior link que lo tengo aquí sobre la electrónica de algo más vale vamos a parte de descarga software e intrusión y de aquí nos vamos a dsc y aquí en dsc vamos a descargarnos este la visión internacional y aquí nos descargamos guardar todo dará un poquitín porque son 132 megas vale y ahora vamos a abrir nuestras descargas y vamos a poner en el escritorio para que ustedes vean todo perfectamente vamos a ver ya queda poco segundos para ya se ha descargado vamos a abrir la carpeta que contiene y estamos a cortar y vamos a poner en el escritorio aquí lo tenemos de acuerdo vamos a descomprimirlo vale extraer aquí mismo y ahora después lo vamos a instalar vale aquí ya tenemos aquí abrimos inicializamos damos así country le metemos españa en este caso que soy de aquí y cada persona de su país vamos a next aceptando la licencia el estándar y aquí es donde va a ir instalado el software vale en problemas files de s c de s 5 y vamos a estarlo esto puede tardar un poquitín porque digamos que va a instalar otros otros programas que a lo mejor hacen falta si no los tienes si no tiene ustedes en el ordenador con lo cual esto bajo puede tardar a lo mejor unos 10 minutos o así y lo pondré cuando ya se esté terminando la instalación bueno como ya que se ha terminado de instalar vale y aquí el asistente damos al siguiente para que entre los 4 esto finalizar vale y aquí en el fin y estamos a finalizar vale ya tenemos el s 5 tenemos aquí vale ahora vamos a abrirlo automáticamente automáticamente 1 2 3 4 la versión unos sentidos que es la última vamos a ok vale ya creo que tenemos lo tenemos ya el software vale ahora vamos a ponerlo después en español cambio de idioma al español de software del s 5 bueno ahora vamos a poner el software el del s 5 en español para ello no vamos nuevamente a la página de seguridad electrónica de algo más vamos a la parte de descarga software en e instrucción para dentro de instrucción vamos a buscar la marca de s c y aquí vamos a bajar la traducción del s 5 en español no descargamos vamos a guardarla vale la carpeta 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 lo voy a poner en a ver cortar para poner aquí para grabar en el escritorio aquí lo tenemos de acuerdo pues ahora vamos a ver el del s 5 y aquí vamos a buscar el lenguaje vale aquí al mismo tenemos en inglés vamos a importar el español con lo cual vamos a escritorio aquí el escritorio estará aquí de acuerdo vamos a abrir y aquí la parte de abajo vemos cómo se está importando el idioma el español cuando se ha terminado de instalar todo aparecerá aquí en la parte de arriba a la izquierda en ver en inglés también en español esto puede tardar un poquito dependiendo del ordenador que sea más rápido más o más lento bueno aquí vemos ya que está puesto el español digamos que cuando está salvando el idioma casi tarda más que cuando es la instalación cuando va cargando vale aquí ya tenemos el español vale y ahora vamos cerramos aquí de acuerdo ahora vamos a tools y aquí vamos de poner operador vale y aquí vemos que el administrador y vamos a poner el español vamos aquí a guardar y ahora vamos a cerrar el software vale y ahora vamos a abrirlo nuevamente 1 2 3 4 y ya como vemos ya tenemos el software en español con lo cual ya estaría puesta la traducción en cada país pues tendrá su traducción que se introduce igualmente y ya estaría es así de fácil aquí termina este tutorial espero que le sirva de ayuda para realizar una correcta instalación del software del s5 y cambiar el idioma al español puede ser un vídeo muy simple pero ayuda mucho para las personas que empiezan a trabajar con la marca dsc si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero que sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias a